Hasta aquí nunca, nunca la había visto en mi vida. Los atrasos en las aduanas y la larga fila de furgones con mercadería han hecho que los empresarios reporten pérdidas millonarias. Los diputados quisieron conocer de primera mano cuál es el problema y por qué no se ha superado la situación en las aduanas terrestres. Y para ello, llamaron al ministro de Hacienda y al director general de aduanas. El trámite en frontera sigue caminando. La diferencia es que, como le decían a Matillo, hay un poco más de demora. Porque ese dique que inicialmente fue la duca, cedió y ahora tenemos presión. Tratemos de solucionar este problema. Ustedes dicen, por ejemplo, miren que esto es incrementado, lo dan en los números, es que no he estado capacitando, es que no he estado haciendo acá. Pero el problema ahí está. Los legisladores exigen soluciones inmediatas, pues consideran que los empresarios y transportistas están teniendo pérdidas millonarias. Pongámonos en el lugar de la gente. ¿Qué pasa con los micros y pequeños empresarios que han perdido? Ayer estuve con un vendedor de flores y verduras y enseñó la foto de cómo han perdido todo. El ministro de Hacienda asegura que ya se han tomado medidas urgentes. Nosotros le hemos recomendado por escrito al SIECA que hay que generar flexibilidad para poder ser más ágiles en las aduanas para los documentos de tránsito. Los parlamentarios dijeron que de ser necesario harían un recomendable para buscar que los países centroamericanos encuentren una solución a esta crisis. William Aguilar, Telenoticia 21.